El amor de nuestra vida Que ofrecemos Señor La alegría de amor Que ofrecemos Señor Nuestra vida y nuestro amor Que ofrecemos Señor El amor y la esperanza Los dolores también De este pueblo que te busca Que ofrecemos Señor Que ofrecemos Señor Nuestra vida y nuestro amor Ponen hermanos para que este sacrificio Vino de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que esta ofrenda Sagrada Señor nos traiga siempre Tu bendición salvador Para que se cumpla con poder Lo que realiza el misterio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor dice con usted Y con tu Espíritu Le mandemos el corazón No tenemos levantarnos Que al Señor Demos gracias Gracias al Señor Señor y nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Madre Santo Dios omnipotente y eterno Porque por la sangre de tu Hijo Porque por la sangre de tu Hijo Y por la fuerza del Espíritu Santo Quisiste escombregar de nuevo Junto a ti en la unidad A los hijos desvielgados Por culpa del pecado Para que la Iglesia Pueblo reunido Por la unidad de la Trinidad Para la alabanza De tu infinita sabiduría Fuera conocida como Cuerpo de Cristo Y Templo del Espíritu Por eso Unidos a los coros de los ángeles Que aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Que eso quiero decir Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, los ángeles salvas Hosanna, Hosanna Hosanna, los ángeles salvas Hosanna, Hosanna Hosanna, los ángeles salvas Hosanna, los ángeles salvas Hosanna, Hosanna Hosanna, los ángeles salvas Hosanna, los ángeles salvas Hosanna, los ángeles salvas El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó paz, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado por ustedes. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó paz, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y priva a todos de él, porque ese es el cáliz del sangre, sangre de la alianza nueva y hermana, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. A eso, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrarlo en el memorial del amor de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos unir de mente que el Espíritu Santo nos crea en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia, excedida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro mismo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que nos lleven la esperanza de la resurrección. Señor, Carlos, Flor del Carmen, Pedro, Evelia, Virgipio, Mario, Aldemar, Quintería, Rigoberto, William, Valery, y de todos nuestros familiares, amigos y conocidos, Dios te ha muerto en tu misericordia, amén. 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 Porque somos hijos de Dios, porque confiamos en su eterno amor, en su grandeza, vamos a orar al Padre Celestial, manifestando esa enseñanza con mucha alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, don en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz, la justicia, el amor, la salud, tan necesarias en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo.